¡Bienvenidos al canal de mi mamá! ¡Sí, el de mi gallina! Vamos a cocinar un cupcake de Halloween Y los ingredientes Tenemos los ingredientes Y dos huevos Este para decorarlos de negro Y este de naranja ¡Y yo me como los ojos! Ok, paren todo, paren todo Porque ya llevo la luz del canal Y voy a partir de un huevito Chicos, bienvenidos a mi canal de Youtube Hoy día tengo tres invitados especiales Primero, Lia McNasi A.k.a. Chulis Gia Pesaresi ¿Ya aporté el huevo? Y mi hermana Mariana ¿Puedo poner huevo? Vamos a contarles a las personas Qué ingredientes tenemos Siéntete, mano No ¿No se necesita 10 personas para cocinar? Ya, chicos, el día de hoy vamos a cocinar cupcakes De Halloween Por eso hemos decorado nuestra cocina con telarañas Telarañas y un escorpión Exacto Y un guillo Y hemos, bueno Estas cosas yo me traigo Y tenemos azúcar Azúcar Con stevia Con stevia Yo encontré una azúcar rubia con stevia Que me pareció espectacular Y tenemos chocolate Tenemos cocoa Y tenemos acá manos de Halloween A la decorada Y tenemos acá muchos yogur Lía Ahora te voy a pedir los ingredientes mejor Música Música Pero bueno, manos a la obra Música 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 Yo lo he hecho en todo, en todo. Le he hecho todas las cosas. Lo voy a hacer con la pichada. Bueno, cuéntenme a los chicos que nos están viendo que es súper fácil cocinar esto. Es súper fácil porque solo necesitas 10 cosas. 10 es poco. 5 más 5 es 10. ¿Y les gusta cocinar? Sí, a todos les gusta cocinar. Y 9 más 9. Es... 8. Lía. ¿Te muriste? No, porque estamos haciendo un video. ¡Chao! ¡Qué lindo! En serio. Para. ¡Pasa! Para que sepan que es Halloween. ¡Listo! ¿Cómo va la mezcla? ¡Bien! ¡Estamos en Halloween! ¿Cómo bailarían en Halloween? ¿Y William? No, 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 no. ¡Bien, bien, bien! ¡Estamos haciendo un video en Halloween! Si quieres saber esta historia, tienes que suscribirse al canal. Al canal. Ok, ya seguimos. ¿Quién quiere ponerle choco chips? ¡Yo, yo, yo! Después de que los chicos han jugado, reído, hablado, ya es hora de meterlos al porto. Nosotros hemos puesto a 350 Fahrenheit y se dejan aproximadamente 20 minutos máximo. Bueno, a continuación vamos a hacer nuestro frosting, que es delicioso. Y lo hago con queso crema, ya derretí mi margarina, mantequilla y azúcar impalpado. ¡Oh, no! Ya está. Ya está listo para sacar, chicos. Ahora... Acá hay cuatro. Esto lo puedes compartir. Cada uno tiene dos. Ya. Perfecto. Mira, acá hay seis. Uno, mi, dos, para ti. Y dos, para ti. Y un, ¿verdad? Y allá se tuvo que ir a su casa. Pero nosotros vamos a decorar, porque tenemos una fiesta de Halloween. Bueno, vamos a hacer una arañita. Aquí vamos. Mira, Lía, tú no vas a hacer igual que yo, ¿ah? Mira. Esta crema es mi favorita. Es de queso crema, un poquito de margarina y azúcar impalpado. Y es perfecto para llevar a una reunión de Halloween o para cocinar con tu hijo. En realidad... Como estamos haciendo. Exacto. Bueno, ya tenemos nuestros cupcakes y ahora falta... ¡Los ojitos! ¡Los ojitos! ¡Ay, no se leen! Con un poquito de crema vamos a pegar nuestros ojitos. Me imagino que pueden conseguir estos ojitos en cualquier parte, en realidad. Y miren, Kiko, con los otros oreos, si quieres hacer un murmur, llégalo. Sí puedes cortar en dos chiquitos, como alitas, y hace como si estuvieran pegadas. Exacto. Ahora vamos a hacer las patitas del spider. ¡Oh! ¿Ves? Ahí le hemos creado unas patitas y le vamos a creer las otras. ¡Y voilà! A los costados, tres patitas. Una. Dos. Y la otra caballeta. ¡Wow! Nos habíamos olvidado de las manos que acabamos encontrado. Aquí viene un sol. Así queda. ¡Ajá! La mano loca. Bueno, chicos, espero que les haya gustado mi video con Gia. ¡El mío! Starring Gia y Liam. Bueno, la verdad que el comienzo del video estuvo demasiado divertido. Si les gusta, danos like, suscríbete si no te has suscrito a mi canal todavía y cuéntanos si te gustaría ver más de este tipo de videos cocinando con Liam y con Gia. ¡Les mando un beso! Y vamos a comer los cupcakes. Sí. ¡Chau! ¡Chau! ¡Respíjate! Y vamos a comer tu mano. ¡Respíjate! ¡Chau!